Poco a poco las muchachas estamos viendo que lo van entendiendo defensivamente, para mí excelente y quiero saber un poco eso, cómo es el planteamiento en sí, cómo busca el avionotinto atacar porque por ahí falta un poquito de contundencia, puedo hacer el marcador muchísimo más amplio. Bueno, yo creo que a nivel defensivo hemos trabajado mucho y quiero darle la gracia a mi hermano porque es el que se ocupa de las defensas, la mala soy yo que me ocupo de las delanteras para mí es importante que el equipo construya, busque ocasiones de goles, tenemos ocasiones de goles en cada partido esto es lo más importante, luego los goles entran, pero es mejor tener más ocasiones que no tenerlas esto para nosotros es el juego y sabemos que tenemos jugadoras muy muy buenas ahí como delanteras que la van a meter.